El apellido Falla se enfrentó una vez más en una competencia. La carrera de Aguas Eternas fue el escenario del duelo de hermanos. Juan Ramón fue el ganador de la versión 2016, aunque la victoria no fue fácil para este hombre que es un experto en este tipo de carreras, ganando la competencia y bajando su propio récord. Sí, bajé más rápido porque cuando yo puse el récord trepé en 37 minutos, hoy trepé en 39 y no creí que yo lo iba a bajar, pero comencé a soltarme sin miedo lo que fue el charco, me mandaba por donde saliera, por donde primero dara el paso. Había mucho charco, pero bajé lo mejor que pude y, gracias a Dios, me sentí bien. Los hermanos comenzaron la lucha codo a codo. Juan Ramón y Juan Luis, la misma sangre en un duelo, por el primer lugar. Los primeros kilómetros fue parejo, pero el mayor de los fallas sacó la escuela y cuando su hermano pestañeó fue el momento de dar el golpe para encaminar la victoria. Sí, lo que fue todo el ascenso, primeros 5 o 6 kilómetros, otro iba preocupado porque no sabía cómo andaba, tengo meses de no competir contra él y desde que salí me fui junto con él, intenté como a los 2 kilómetros y no pude, entonces manejé otra vuelta al ritmo, después como cada kilómetro intentaba, pero no podía quitármelo encima, hasta los últimos 3 minutos ya para salir del ascenso, pude sacar ventaja en lo que era más llanito en la montaña. Íbamos a estar codo a codo y así fue por lo menos el ascenso bastante complicado, él quería jalar, yo me le guindaba, íbamos ahí y en los últimos metros ya del ascenso, él comenzó a jalar, ya yo no pude sostener mucho, en el descenso ya se complicaba un toque el barro y todo, entonces se complicaba ya llegarle bajando. Y mientras los hermanos siguen ampliando la leyenda del apellido Fallas, hay otros que comienzan a poner el nombre en el firmamento de las carreras del Cantón, y más cuando se trata de una campo traviesa. Sí, hay un medio tengo de competir, bueno, de poco a poco he seguido trabajando y siento que el nivel se ha ido subiendo, falta mucho y espero en Dios que se pueda seguir subiendo el nivel. Juan Ramón Fallas, el señor del Chirripó, puso su nombre en la medalla del primer lugar de las Aguas Eternas 2016.